Comienza con sobresaltos el mandato el presidente del cabildo de Lanzarote, Osvaldo Betancor, que hereda una institución que de entrada tendrá que devolver al gobierno de Canarias cerca de 13 millones de euros. Esta primera rueda de prensa es para decirle a los ciudadanos de Lanzarote que Lanzarote tiene que devolver alrededor de 13 millones de euros. 13 millones de euros que no se han materializado, 13 millones de euros que han ayudado a dar muchos titulares para vender, como decía el consejero de Bienestar Social, humo. Y no solo que vamos a devolver 13 millones de euros, sino que vamos a devolver casi 300.000 euros en intereses. De esos 13 millones, 6 y medio corresponden a una inacción en la gestión del proyecto del Centro de Mayores de Alto Requerimiento de Taiche. El gobierno de Canarias aportó 10 millones de euros, de los cuales estaban comprometidos 6 millones y medio. Y el 5 de abril de este año, del año 23, el gobierno de Canarias emite una propuesta de resolución a este cabildo solicitando o planteando que va a solicitar el reintegro de esos 6 millones y medio, dado que no ha habido ninguna justificación porque era un gasto comprometido para el año 18, 19, 20, 21. A estos 6 se suman algo más de 3 millones por inacción en la gestión de las personas dependientes de Lanzarote. En esta misma línea tenemos que devolver 3 millones de euros que corresponden al convenio con el gobierno de Canarias de gestión de los servicios a las personas dependientes en la isla de Lanzarote. Aquí lo que ha ocurrido es que se planteó una previsión de poner en marcha una serie de plazas que no se han correspondido con la realidad. Y en el año 22, estamos cerrando el 22, se hizo una previsión de gasto de 16 millones de euros y solamente se gastó en esa anualidad 13 millones para mantener todas las residencias de mayores, discapacidad, salud mental, etcétera, etcétera. Aquí lo que tenemos es una previsión que se hizo al alza y que ahora vamos a tener que devolver 3 millones por la no ejecución. Pues aquí ha habido, por un lado, inacción, por un lado, falta de decisión de hacia dónde queríamos ir y por otro lado, pues, negligencia, porque si te hacen un requerimiento y no contestas en tiempo y forma, claramente es una negligencia. Pero es que no solo en Bienestar Social ha habido sorpresas, también en la Consejería de Obras Públicas. Son 3 millones de euros que se dejan de... que hay que devolver y eso correspondería a las obras siguientes. En medida de su edad de travesía urbana en el punto kilométrico 0 y 3.800 de la Azote de la LZ1, adecuación de los sistemas de contención en el punto kilométrico 0 y 11, el empecimiento de accesos al aeropuerto de Lanzarote, las mejoras de la enlaza a San Marta Lomé y la reducción de niveles de ruido en el barrio de San Francisco Javier de Arrecife. Como digo, estas son obras que se pierden por hacer la devolución de dinero correspondiente al FEDECAN, con lo cual, como ven, tenemos que tener mucho dinero, aparte de tal necesidad que tenemos la ira de esas obras, sobre todo en carteras, y por el motivo que se ha hecho de no hacer bien los expedientes y no hacerlos a tiempo, pues hay que devolver este dinero. Por todo ello, el presidente El Cabildo anuncia que habrá más convocatorias para mostrar la radiografía de lo que se han encontrado del anterior grupo de gobierno que lideraba la socialista Dolores Corujo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!